La indignación de la madre del fotógrafo Ivo Dutra era evidente. La defensa del chofer de la combi que atropelló al joven en agosto del año pasado pidió una reducción de su condena a 8 años. La condena actual de Weimer Huamán es de 13 años. Por lo menos que se respeten esos 13 años, que todos sabemos que con los beneficios penitenciarios no son 13 años, son la mitad. La madre de la joven víctima confirmó que está solicitando el incremento de pago por reparación civil a la empresa Orión por un millón y medio de soles. El dinero no nos devuelve el amor de nuestros hijos, nada nos va a devolver. Pero no vamos a dejar que esa empresa que sigue mandando a sus choferes a matar, siga matando y siga destrozando hogares. La madre llegó hasta la sede del Poder Judicial, aduciendo que lo único que la empresa busca es burlarse de su hijo y de todos los peruanos. La preocupación de esta madre radica en el futuro de su nieto, que crecerá sin padre. Mañana cumple 4 años, ¿qué va a hacer cuando tenga la edad de ustedes? ¿Cómo se va a formar? ¿Quién va a ver para que sea profesional? ¿Quién va a ver en su futuro de él? El pasado 5 de mayo se dictó la sentencia contra el chofer y la empresa Orión, incluida como tercer civilmente responsable. No hubo intención de matar, que la pena es excesiva. No estamos pidiendo que el condenado sea absuelto, simplemente que se gradúe la severidad de la pena. La madre del fotógrafo fallecido manifestó que espera que el veredicto de primera instancia sea ratificada contra el conductor de la combi. Bien, son las 7 y 10 de la mañana y nos encontramos precisamente con la madre de Ivo Dutra, la señora Ana Camargo, que exige justicia e indemnización por la muerte de su hijo. Señora Ana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Anita, muchas gracias también por todo el apoyo que le dan para hacerle justicia a mi hijo. Señora Ana, en primer lugar, hoy día es el cumpleaños de su nieto, lo acabamos de ver en el reportaje, y eso nos llama mucho a la reflexión, su nieto perdió a su padre, a su hijo, en una circunstancia tan absurda. Así es, hoy día vamos a celebrarle en su nido, ahí en Los Olivos, su cumpleaños, cumple 4 años. Y por un lado estoy contenta porque el bebé está sano, está bien, se está desarrollando bien, pero por otro lado tengo una profunda tristeza porque hoy día mi hijo no va a estar con su niño, no le va a tomar su foto porque le encantaba tomarle las fotos en los cumpleaños. Y la ausencia que tengo de mi hijo cada día es más grande y más dolorosa, y me da mucha pena cuando mi nieto hace alguna travesura, alguna gracia, porque como todo niño ahora son bien inteligentes los niños. Me da tanta pena de que no esté su padre para que vea su futuro, porque usted sabe, yo la edad que tengo, cuánto tiempo más le voy a durar a mi nieto, es quien va a ver su formación. Sí, señora, se comprende perfectamente su indignación y su dolor. El niño, ¿cómo está reaccionando ante la ausencia del papá? Me imagino que ella le debe preguntar, ¿no? Sí, Inti sabe que su papá está trabajando en el cielo y me dice que le diga, Diosito, que le dé permiso. Y yo le digo, él tiene mucho trabajo. Me dice, tanto trabaja mi papá, mamá. Me dice, sí, hijito, le digo, bastante trabajo tiene. Pero me dice, mamá, dile un ratito nomás que venga, un ratito nomás. Me dice, y yo le digo, ya le voy a decir a Diosito que le dé permiso un ratito, aunque sea. Sí, pues señora, realmente es indignante lo que ha sucedido con su hijo. El abogado de este señor Huamán que atropelló a su hijo y le causó la muerte ha dicho literalmente que no ha habido intención, ¿no es cierto? Y que solo pide que se le rebaje la pena, ¿no? Que sea una cosa más equilibrada porque él dice, uno no sale en su carro a matar. ¿Usted qué le responde? En primer lugar, el que mató a mi hijo tenía 15 papeletas de faltas muy graves de correteo. Todos sus papeletas eran de puro correteo, de faltas muy graves de correteo. Él estaba acostumbrado a salir y a corretear, como muchos otros transportistas que hacen lo mismo. Si en su momento a este individuo le hubiesen quitado, suspendido el brevete, en la segunda papeleta o en la primera, no hubiese muerto mi hijo ni otra persona. Cada vez que salía era un peligro, era un peligro porque salía a corretear y ese correteo es no respetar la luz roja, ese correteo es no respetar la vida del ser humano y es que ¿cómo que no salía a matar? Si no se sale sin respetar las reglas de tránsito, siempre hay accidentes, siempre hay accidentes. Y ahí te he resultado, ¿qué ha matado a mi hijo? Un hombre joven, sano, con un proyecto de vida, un buen hijo, un buen amigo. Eso es lo que ha matado. 15 papeletas, realmente eso complica mucho y le da otra perspectiva a esta situación. Usted también está pidiendo una indemnización, sobre todo por el futuro de su nieto, ¿no es así? Nosotros estamos pidiendo una indemnización porque es lo que corresponde según la ley. Como me dice el doctor Ugaz, en otros países ni siquiera tenemos que pedir, eso se da. Eso se da, sin tener que estar pidiendo ni estar pasando por todos los actos engorrosos que pasamos. Humillantes, porque el día de ayer esa gran empresa, Orión, por eso yo le pido a las personas como yo, que usamos, somos ciudadanos y a pie, que andamos, que tomamos micro, no tomen Orión. Porque miren con qué desprecio nos ven. Nos ven como un sol y si nos matan, nos dicen que se van a dar a la quiebra si pagan una reparación civil y nos ofrecen 20 mil soles. Por favor, para mí ha sido el día de ayer una burla. ¿Cómo es posible a la memoria de mi hijo, que por haber matado a mi hijo, que no tiene precio su vida, me digan 20 mil soles, que es lo que puede ofrecer esa empresa? Por favor, es una burla, una burla al ser humano, al respeto a la vida, al derecho a estar vivos. Muy bien, señora Anita, muchísimas gracias. Compartimos su indignación, por supuesto, y vamos a seguir apoyando para que se haga justicia en el caso de Ivo Dutra. Muchísimas gracias. Gracias.